Star Wars es, sin duda alguna, una de las sagas más importantes de toda la historia del cine. Y no solo de la historia del cine, sino que es que además, como la mayoría de este tipo de sagas, se expande en una franquicia de medios. Este vídeo realmente solo repasa las bases, por lo que si eres un fan acérrimo de Star Wars y esperas que te explique exactamente lo que ocurre en exactamente todos los momentos de la saga, este no es tu vídeo, aquí simplemente voy a intentar exponer la saga de forma extremadamente básica a la gente que no esté familiarizado con ella. Tan sencillo como eso. El plato fuerte de Star Wars, como digo, es el cine, pero eso no es todo lo que la conforma. George Lucas, un tipo nacido en California en 1944, tuvo una idea en los 70 de realizar una serie de películas y de historias en una galaxia ficticia, que realmente no serían películas de ciencia ficción, sino de fantasía, basadas en una especie de mitología, basada esta, una especie de campo místico de energía, pero al mismo tiempo esta mitología fantástica estaría ubicada, como digo, en el espacio, en una galaxia ficticia. Fue en 1977 cuando se estrenó la primera película de esta saga, Star Wars, a secas, que posteriormente se retituló, hablaremos luego de esto, como episodio 4, Una nueva esperanza. Y tras esta película se completó una trilogía en 1980 y en 1983, El imperio contraataca y El retorno del Jedi fueron las dos películas que siguieron a la primera y, por tanto, se completó una trilogía de películas, conocida en la actualidad como la trilogía original. Estas películas fueron alabadas por completo. La primera, que tuvo numerosas dificultades durante la producción, fue considerada como un fenómeno absoluto en la historia del cine. La segunda, como una maduración total en el género y en la propia saga. Y la tercera, como un festín de acción y entretenimiento. Y esta trilogía de películas es ampliamente considerada como una de las mejores trilogías de la historia del cine. A lo largo de los siguientes años se llevaron a cabo una serie de productos que ahora no entran en el canon. Estos productos están completamente olvidados. De hecho, entre películas hubo un famoso especial de Navidad, considerado como una de las peores cosas de la historia de la humanidad. Pero es que además hubo, por ejemplo, una serie animada de droides. También se hicieron, por ejemplo, telefilms de los Ewoks. Y un montón de cómics que se llamaron Universo Expandido. Donde el universo, como es propiamente dicho en el nombre, se expandía con nuevas historias. Sin embargo, todas las publicaciones, no todas, pero la mayoría de publicaciones de cómics y de libros del Universo Expandido sí entraban dentro de la oficialidad de los eventos de la saga. Fue a finales de los 90 cuando se decidió finalmente hacer algo increíblemente ambicioso. Se realizaron correcciones, entre comillas, revisiones de lo que eran las tres películas originales para introducir pequeños cambios, pequeñas variaciones que hiciesen que tuvieran algo más de coherencia. Algunas de estas fueron muy bien recibidas, otras de estas no tanto. Pero es que además se retitularon las películas a Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, Episodio 5, El Imperio Contraataca y Episodio 6, El Retorno del Jedi. Estos retítulos y estas correcciones entraron dentro de una novedad brutal. Una nueva trilogía de películas, en concreto de precuelas que sucedían, como su propio nombre indica, antes de la saga original de los 70 y 80. Esta trilogía de películas fue titulada Episodio 1, La Amenaza Fantasma, Episodio 2, El Ataque de los Clones y Episodio 3, La Venganza de los Sith. Además, se desarrollaron varios proyectos de animación. El más importante y famoso de ellos, considerado canon por completo, es Star Wars The Clone Wars. Si bien en la trilogía original George Lucas solo dirigió la primera película, en la trilogía de precuelas dirigió las tres. Por lo tanto, esto fue algo importante. Él tuvo más control creativo, tanto como guionista como sobre todo director, y estas películas no fueron tan bien recibidas, hasta el punto de que se dudó del motivo real por el que se habían llevado a cabo, ya que no encajaban bien con el espíritu original. Esto podríamos llamarlo como el clásico síndrome precuela, que de hecho, el momento más importante de este síndrome es el estreno de La Amenaza Fantasma. Todo el mundo amaba esta película en la noche del estreno, y rápidamente, según se fue viendo, se dieron cuenta de que era una decepción. Estas películas no son consideradas malas, de hecho, con el paso del tiempo se las ha ido apreciando, pero hay muchos, muchos detractores entre los fans que consideran que están muy, muy lejos de la trilogía original. Evidentemente, la trilogía de precuelas cuenta los eventos importantes que dan lugar a la trilogía original tantos años después. Por lo tanto, existe la posibilidad de ver esta saga en orden cronológico de estreno, primero la trilogía original y luego la trilogía de precuelas, o en orden de eventos, primero la trilogía de precuelas y después la original. De hecho, hay un grupo de fans que apuesta por otro orden diferente, que es ver el episodio 4, el 5, y luego el 2 y el 3 para terminar en el 6. ¿Cuál es el motivo de esta variación de órdenes de visionado? Pues el motivo es que en el episodio 5 se revelan una serie de secretos importantes, en especial uno que cambia por completo la saga. Es decir, si tú ves primero las películas originales, cosa que yo recomiendo para la gente que no tenga ni idea de esta saga, es muy necesario ver si nadie ha visto esta saga, si alguien no ha visto esta saga, es muy necesario ver primero las originales, pues uno se lleva la sorpresa del siglo y posteriormente, al ver las precuelas, aunque ya sepa lo que va a ocurrir, siente esa sucesión de eventos que culminan con lo que ya conocemos. Sin embargo, una persona que ya sabe en detalle todos los eventos, se puede permitir el lujo de verlas en orden cronológico, pues las sorpresas no van a resultar en ningún momento impresionantes, ya que ya se conocen y por tanto los eventos se seguirán de forma más cronológica, más ordenada, por así decirlo. Posteriormente, en el año 2012, Lucasfilm, que es la empresa de Lucas que era la productora de Star Wars dentro de la 20th Century Fox, las películas eran de la 20th Century Fox, fue adquirida por The Walt Disney Company, es decir, Star Wars pasó a formar parte de Disney. Disney inmediatamente descartó el canon original del universo expandido y apostó por recrearlo con nuevos cómics, nuevas historias que comenzaron a publicarse, muchas de ellas eran verdaderamente similares a las originales, otras de ellas eran completamente novedosas. Además, se apostó por nuevas series de animación, como por ejemplo Star Wars Rebels. Hay que destacar que hay algunas de estas cuestiones que no son canónicas, pese a ser de Disney, por ejemplo, todo lo relacionado con Lego. Pero el plato fuerte fue el cine, cuando apostó por realizar una nueva trilogía de películas, episodio 7, El Despertar de la Fuerza, episodio 8, The Last Jedi, Los Últimos Jedi, y episodio 9, The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker. Esta trilogía de secuelas fue alabada y odiada a partes iguales, como no, los fans de Star Wars son así, pero en general gustó muchísimo a la crítica y bastante menos al público, que fue desencantándose con el paso de las películas y de hecho la última fue la más desangelada y decepcionante. Esta trilogía de secuelas, repito, es canónica y se sitúa varias décadas después del final del episodio 6, es decir, como es evidente dicen los números de los episodios, van en orden cronológico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es tan sencillo como que este es el orden de las películas y se pueden ver en este orden o en otros alternativos, siendo este, como digo, el cronológico. No obstante, hay que añadir otros proyectos de Disney, como por ejemplo las películas Antología. La más importante es Rock One, que se sitúa justo antes de los eventos del episodio 4, la película original, o Han Solo, que se sitúa entre el 3 y el 4. Además de la serie de acción real que tanto éxito e importancia está teniendo, The Mandalorian, serie original de Disney+, que se sitúa después del episodio 6. Por lo tanto, es bastante complicado ver todo esto en orden exacto, pero sería algo así. Los productos básicos, repito, pues hay muchos otros, serían episodio 1, 2, The Clone Wars, 3, Solo, Rebels, Rock One, episodios 4, 5 y 6, The Mandalorian, episodios 7, 8 y 9. A lo largo de los próximos años se van a desarrollar nuevos proyectos, por ejemplo, The Bad Patch, otra serie original de Disney+, dentro del universo Star Wars, y como digo, si uno no tiene ningún tipo de idea de este universo, lo recomendable es verlo en orden de estreno, sobre todo las tres primeras películas como base, y luego uno puede ir pescando en el orden que decida, aunque lo lógico es el orden cronológico, repito de nuevo, pero si uno ya es algo avanzado en este universo, es perfectamente posible, perfectamente probable, que disfrute con cualquier tipo de producto, sabiendo simplemente en qué momento se ubican, simplemente hay que conocer eso para ubicarlo dentro de la línea temporal y dentro de los eventos, saber cuál es la situación de los personajes, la situación política de la galaxia, etc., pero más allá de eso, son perfectamente disfrutables como propias unidades de contenido audiovisual. Huelga decir que esta es una de las sagas más importantes de la historia del cine, lo vuelvo a repetir, y que es tremendamente recomendable. Como ya dije, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, no he profundizado en nada relacionado con los cómics, por ejemplo, no he profundizado en nada relacionado con videojuegos, simplemente he mencionado que las cuestiones del ego no son canónicas, hay tantos pequeños detalles que es prácticamente imposible comentarlos todos en un vídeo que va al grano, por lo tanto, nos quedamos con las principales series y películas que se pueden visionar tanto, como digo, en el orden de estreno como en el orden cronológico. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido de algo, que os haya gustado y nos seguimos viendo en el siguiente con más bases de sagas. ¡Hasta la próxima!